Se registró una intensa movilización de unidades de emergencia en la estación del Metro Hidalgo, en la línea 3, ubicada sobre Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, donde se dieron cita elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, así como del Espadón de Rescate y Urgencias Médicas. Y es que, lamentablemente, una persona cayó a las vías. Se trata de una persona de sexo masculino de aproximadamente 60 años de edad. Los paramédicos intentaron salvarle la vida, pero lamentablemente la persona ya no contaba con signos vitales. El servicio fue suspendido momentáneamente para facilitar las maniobras de paramédicos de unidades de emergencia. El cuerpo ha sido rescatado de entre las vías y se espera únicamente personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien tomará conocimiento de los hechos y el servicio poco a poco se restablece. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.